En pasarela número 40, Yerlai Tatiana Pérez. En pasarela, Yerlai Tatiana Pérez. Tenemos el número 6, número 41, Dora Garcés. Y seguimos ahora con la categoría Junior, nos demoramos en la categoría Junior. Estamos en pasarela con la número 41. En pasarela número 40, Yerlai Tatiana Pérez. En pasarela, Yerlai Tatiana Pérez. Tenemos el número 6, número 41, Dora Garcés. Y seguimos. Con el número 42, Aiza Fabiola Mostera. Con el número 42, Aiza Fabiola Mostera. Número 46, Aiza Fabiola Mostera. Número 44, Aiza Fabiola Mostera. Número 84, Aiza Fabiola Mostera. Julio Carro Vídez, número 83. Número 87, Joana Benítez Acosta. Número 87, Joana Benítez Acosta. Número 87, Joana Benítez Acosta. Número 89, Laura Valencia Santana. Número 89, Laura Valencia Santana. Matemaría su venida. Laura Valencia Santana. Número 90, Elisabeth Norueña. Número 90, Elisabeth Norueña Girando, número 90. Con ella cerramos la mayoría juvenil. La licita se van a decir, hija, y estamos con el número 90. Número 90, Elisabeth Norueña Girando, juvenil. Con el número 90. Cerramos la categoría juvenil, por favor, salimos todos. Todos, 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 Colombia, Venezuela, todos, salimos, todos, salimos, por favor, a expedirse. Vamos, 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 chicas, chicas, vamos, vamos. Todos, 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 gracias. Aplausos para ellos en la categoría juvenil. Let's go back to the roster. Gracias por ver el video.